Música 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 Se entrenan a lo largo de años, de meses para este tipo de situaciones, entonces esperemos tener mucha suerte hoy y encontrar a Bien Con Vida para que ellos cumplan con su trabajo, y siempre hemos hecho pruebas con ellos, pero hoy es real todo lo que está pasando.